Las niñas que vienen a Rosa son niñas que estaban en riesgo de calle, en riesgo social y aquí se les brinda su educación primeramente, pero una educación completa donde tienen computación, inglés, aquí ya es primaria, en la tarde van a pintura, danza, escultura, música, marimba y además tienen días en el año que son recreacionales, donde los llevamos al Museo de los Niños donde van al zoológico, que también es una forma de aprender su capacitación y formación espiritual en valores ellas aprenden a amar al Señor, a obedecer y si obedecemos a Dios vamos a obedecer a nuestros padres a nuestros superiores, maestros, a nuestras autoridades entonces aquí es una educación con una formación completa